De cerca y muy de cerca la evolución del precio, Lucio, de los alimentos la primera semana de octubre. Preocupa lo que arrojó este informe, ¿no? Sí, así es Facundo. A ver, lo seguimos de cerca conceptualmente, intelectualmente, ¿no? Porque los salarios los siguen de lejos. La verdad que está muy difícil la cuestión. El informe de la consultora LCG es una de las consultoras que mide, es un relevamiento bastante completo. Son 8.000 productos en supermercados, con lo cual se da la idea de que es un universo bastante amplio. Y esos productos subieron en la primera semana de octubre 2,8. 2,8, ¿escucharon? ¿No? En la primera semana de octubre 2,8. ¿Se acuerdan cuando... Esto ya te empieza, sigue esa proyección, Lucio, ya salta por arriba de los 10 puntos, ¿no? Claro, 11, 12 puntos. Es lo que vos marcaste acá hace un par de semanas. La semana pasada. Dijiste 2,5 por semana, ya no se mide mensual, ya se mide semanal. Y eso va a una evolución por arriba de los 10 puntos. De alimentos. Sí, en alimentos. Entonces, 2,8, la semana pasada dijimos que el presidente de la Federación de Almaceneros de Provincia de Buenos Aires había dicho que aumentaban 2,5 mensual. Ahora es 2,8. Sobre el universo de productos, aumentó el 26%. Es decir, vos tenés una rotación en la que todos los... Si hacés una especie de rueda que gira, todos los productos aumentan por lo menos una vez por mes, ¿no? Porque 26% aumentó una semana, otro tanto, otra semana, otro tanto, otra semana. Y esa es la progresión o la proyección. Y lo que también tenés es, obviamente, cuando suben mal los alimentos, primero, sube más la indigencia y la pobreza, porque la verdad este... Sí, es prácticamente automático, ¿no? Hace falta que les explique que la familia con menos recursos, lo primero que hacen es comer. Lo primero que hacen es comer, por ahí lo segundo es viajar, y por ahí lo tercero es vestirse. Pero la gran canasta, la canasta más importante de una familia humilde es la comida, la alimentación. La pregunta es qué están haciendo, cuál es la política que están aplicando. Bien. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el secretario de Comercio Interior, Tombolini, para parar esta proyección? Estoy intentando decir nada. Reuniones con supermercados y empresas productoras de alimentos. ¿Y al privado qué le dice? No, no se conoce mucho el contenido de esas reuniones. Yo supongo que le irán una frase de ocasión del tipo, nosotros tenemos este escenario, este escenario, estos costos, esta cosa, esta otra. Pero la verdad es que, digo, a mí me encanta que haya orden macroeconómico. Me encanta que el dólar blue esté tranquilo, estable, que no haya grandes dificultades. Que se haya reducido el déficit fiscal, que Argentina vaya encaminando el tema de la deuda y el tema de la acumulación de reservas del Banco Central. Todo eso está pasando. Pero si no llega al nivel de inflación, la verdad es que estamos en serios problemas. Tenés ahí algunos puntos, por ejemplo. ¿Esto qué es? ¿Semanal? Semanal, sí. ¿7.4 en panes, cereales y pastas? Sí, esto fue exactamente esa medición de la primera semana de octubre. A mí me llamó la atención, ayer cuando fui al supermercado, que la mayoría de los fideos ya estaban cerca de los 200 pesos o por encima. Cuando, digo, la verdad que los fideos, no sé mucho, se conseguían algunos por debajo de 100 pesos, otros por encima. Fideos comunes, ¿no? Primera, segunda marca, pero no estoy hablando de fideos importados, italianos, no estoy hablando de fideos con quinoa, no estoy hablando con fideos con... Sí, 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 nada sofisticado, sino fideos normal. El que se necesita para alimentarse, después podemos discutir si es un buen alimento o no, pero ya estamos en otro capítulo. Bueno, pero con queso se complementa, por ahí con una verdura, pero la verdad es que hoy para una familia, cuando uno hace los números gruesos, sacando gaseosa, postre, sacando lujos, ¿cuánto sale armar una mesa para cuatro personas? Arriba de mil pesos seguro, ¿no? Seguro, seguro. Si armas una mesa baratita con fideos, con algo de queso, con una fruta, con una verdura, acompañada de los fideos con alguna verdura congelada que son más caras, o con alguna fresca que comprás y hervís, no sé, un brócoli, por dar un caso. La verdad es que para cada familia poner un plato de comida en la mesa se vuelve muy caro, se vuelve muy caro. Y además te obliga, además estás en una dinámica en la cual hay una vieja frase de los economistas que dice, el principal recurso económico de los pobres es el tiempo, porque supone que están desocupados, ¿no? Por ahí el pobre tiene tiempo, puede cocinar, puede hacer una cosa, puede hacer otra. Y la clase media, que sale a trabajar por un sueldo que tampoco es gran cosa. Y no es un solo trabajo, son varios trabajos. Casi nadie tiene un trabajo. Y cuando llegás, cocinás o pedís delivery que es mucho más caro. La vida misma. Gracias, Lucio.